Destacamiento Cabo Vallejo, se ha producido un secuestro de gran cantidad de cocaína, más de 60 kilos. Una muestra clara de todo el accionar de la policía de Tucumán, con intrusiones precisas del gobernador de la provincia, el ministro de seguridad. Ya trabajó el personal de la IGE Droga en la prueba de campo, altamente positiva la droga. Tenemos dos personas detenidas, ya se le dio intervención del juzgado federal. Tucumán realmente es una frontera muy dura para el narcotráfico. Venían de Salta, con destino a Tucumán. Lo importante es que la policía de Tucumán detuvo a estos dos delincuentes, un masculino y una femenina, a quien ya lo puso a disposición de la justicia. Sí, bueno, este es el resultado de distintos operativos que se vienen llevando a cabo en todo el territorio de la provincia de Tucumán. Nosotros lo que buscamos es este efecto, llegar a quienes trafican con droga, quienes trafican con muerte. Mire usted la cantidad de droga que se secuestraron en el día de la fecha, cocaína, que seguramente iba a envenenar a miles de jóvenes de nuestra sociedad. Y bueno, ya hay un mensaje claro para aquellos que se dedican a esta actividad ilícita, que nosotros vamos por ello, vamos por ello y estén seguros que nosotros donde sea lo vamos a encontrar, lo vamos a detener, lo vamos a poner a disposición de la justicia. En el marco del operativo Lapacho se dio este procedimiento, gran cantidad de cocaína, de máxima pureza, ya realizado la prueba de campo por el personal de la D-DROG. Conforme con el trabajo que vienen desarrollando los 14 puestos fronterizos, siempre controlando y viendo la posibilidad de unos mejores procedimientos.